... Semana más inestable marcada por la llegada de frentes y borrascas atlánticas. Las lluvias se irán extendiendo por más zonas de España a partir del miércoles... ...y el jueves cruzará la península el frente más activo de la semana. Visitamos una de las edificaciones más importantes de Italia, Castel Nuovo, en Nápoles. Construido en 1266 por Carlos I de Anjou, fue la sede real y el centro de cultura... ...que acogió artistas y escritores como Iotto, Petrarca o Boccaccio. Más tarde, bajo el dominio de los aragoneses, se convirtió en una fortaleza militar... ...dada su posición estratégica. Entre las torres occidentales se encaja un arco de triunfo de mármol blanco... ...de 35 metros de altura de un solo lado, construido en 1470... ...que conmemora la entrada de Alfonso V de Aragón en Nápoles en 1443. Al fondo de esta bella imagen podemos ver el Monte Vesubio. Nos vamos ahora hasta Huesca, a la Plaza del Mercado. Aquí se encuentra el centro neurálgico de esta ciudad aragonesa. En ella estuvo ubicado el Mercado de Abastos hasta 1976. En los bajos de muchos de estos edificios se ubican establecimientos comerciales... ...restaurantes, bares y la oficina de turismo. Durante las fiestas de San Lorenzo es uno de los lugares de festejos. Preciosa plaza porticada en la que ya vemos cómo preparan el escenario... ...para celebrar la Navidad. Precipitaciones en el extremo norte, abundantes en la cornisa cantábrica y Pirineos. Nieve en torno a los 1.600-1.800 metros. Temperaturas máximas en descenso y mínimas en ascenso. Viento fuerte en Ampurdán, Bajo Ebro, Estrecho y Alborán. Las temperaturas máximas en ligero descenso, más acusado en zonas de montaña del Tercio Oriental. Mínimas en aumento acusado en el interior y en descenso en el Pirineo Oriental... ...con heladas débiles y localmente moderadas. Mañana la temperatura máxima se queda en Canarias... ...con los 24 grados de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. La mínima la registrará el Pirineo con menos 2 grados. Saludos desde Caramocha en la provincia de Teruel. Entrando en la recta final de noviembre traen estos últimos días una cierta inestabilidad en el cielo. Vamos a comenzar esta semana con una jornada soleada, acompañado eso sí, por las nubes... ...para después pasar a unas jornadas en las que las precipitaciones van a estar presentes... ...sobre todo en el caso de este martes, el jueves y el viernes. Sin embargo, en la jornada del miércoles será un día nublado donde las nubes ocuparán completamente el cielo. También tenemos que destacar el regreso del sol de cara al fin de semana... ...donde hará compañía a las nubes que sin duda estas semanas van a ser las protagonistas. De cara a las temperaturas, los termómetros en este lunes registrarán la máxima en torno a los 16 grados... ...y la temperatura mínima estará bajo los cero, situándose en un grado negativo. Unos valores que conforme avance la semana van a fluctuar sobre todo en el caso de la temperatura máxima... ...hasta registrar el valor más bajo de esta temperatura máxima el próximo sábado, fijándose en torno a los 8 grados. Por su parte, la mínima aumentará hasta los 6, que se alcanzará el próximo jueves... ...para caer bruscamente en la siguiente jornada, registrando menos 3 grados bajo cero en la jornada del próximo sábado... ...en cuanto a las rachas de viento de estos días, van a estar por debajo de los 25 kilómetros por hora. Por nuestra parte, solo nos queda desearles que pasen y disfruten de una feliz semana. Vamos a pasar de ser en tu destino pendiente... ...al preferente... ...vente al frescalo... ...al rapilento. ...al tranquillenso. ...al cosmopueblita. ...siente Teruel, ahora más que nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A partir de hoy llegan unas semanas en las que tendremos en León un tiempo de noviembre de lo más propio en estos meses. Se van acabando los días de sol imponente y sin humedad para dar paso a jornadas marcadas por las lluvias y heladas... ...que trae un frente atlántico a toda la comunidad de Castilla y León. Comenzamos esta semana en León capital sin ver el sol. Nos acompañan cielos bastante cubiertos que serán la tónica general para los próximos días... ...y asimismo las temperaturas irán descendiendo hasta alcanzar mínimas de bajo cero. Después de una semana fría y seca de sol vuelven las fuertes lluvias provocadas por un frente atlántico... ...que afectará a toda la península. Será el miércoles y el jueves cuando la probabilidad de lluvias es máxima... ...y el resto de días se esperan también especialmente nublados aunque será a partir del viernes cuando la probabilidad de lluvias desaparezca. En cuanto a las temperaturas en León capital siguen bajando y será el miércoles cuando se espera una máxima de hasta 13 grados... ...mientras que este domingo sólo alcanzaremos los 7. El domingo también será el día más frío cuando las temperaturas mínimas lleguen hasta menos 1... ...mientras que el miércoles la temperatura mínima se sitúa sólo en 8 grados. Entran frentes por el noreste que van a dejar precipitaciones. En las vertientes atlántica y cantábrica se espera cielo nuboso o cubierto... ...con precipitaciones en el Cantábrico Oriental que irán remitiendo o perdiendo entidad con el avance de la jornada. También se esperan precipitaciones en Galicia y Asturias. En aumento durante la tarde y noche que podrían afectar a otras zonas del oeste peninsular de forma más débil al final del día. En litorales gallegos vientos del suroeste y en los litorales cantábricos del noroeste rolando aflojos de suroeste. Tanto en el centro como en el este y Baleares la circulación atlántica con entrada de frentes dejará precipitaciones. En el Alto Ebro y Pirineo se espera cielo nuboso o cubierto con precipitaciones en la zona pirenaica. Predominio de intervalos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar algún chubasco débil y aislado en el entorno de Baleares. Predominarán vientos de componente oeste en la península y Baleares con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de noroeste en Ampurdán, Bajo Ebro y Cumbres de Pirineos. En Extremadura nuboso con probables chubascos débiles y con brumas y bancos de niebla matinales localmente persistentes. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del oeste. Y en Andalucía cielos nubosos o cubiertos con nubes medias y altas en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente atlántica y en el norte de la comunidad. Temperaturas mínimas en ascenso máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables salvo en el litoral mediterráneo donde serán moderados de poniente. En el archipiélago canario intervalos nubosos pudiendo aumentar a nuboso en zonas de interior de las islas occidentales durante las horas centrales del día. Al final de la jornada tenderá a poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este salvo en cumbres donde será de dirección variable. Amanecemos hoy en Cantalpino, Salamanca, con la luna aún brillando en el firmamento. El sol ha salido en esta parte de España a las 8 y 20 de la mañana en un día en el que se va a experimentar una ligera subida de las temperaturas. La máxima se quedará en 15 grados y la mínima en 5. Para los próximos días se espera que los termómetros bajen hasta llegar a menos un grado en la mínima durante el fin de semana. Y nubes sobre Madrid en esta bonita imagen de uno de los skylines más reconocibles de la capital de España. En primer término la Torre de Comunicaciones Torre España, más conocida como El Pirulí, que ya ha cumplido 41 años. Al fondo las llamadas Cuatro Torres. Mario Peña nos hace llegar una imagen de un bonito rincón de la comarca de La Manchuela, concretamente en la localidad albaceteña de Mahora. Uno de sus grandes encantos es el entorno natural y paisajístico del Valle del Río Júcar. Finalizamos con estas imágenes de la helada con la que ha amanecido hoy Cigudosa en Soria. Hoy la mínima no va a superar los 4 grados y la máxima los 12 grados. Gracias a todos por participar. Podéis seguir haciéndolo mandando vuestros vídeos o fotos a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. ¡Gracias!